Le damos la bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, qué gusto saludarlo, verlo, lo veo lleno de salud, que eso es lo importante. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, don Stalin? Buenos días y también así de bueno, maquilladito nomás, así uno se ve muy bien. Bueno, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Aquí bien, don Alcide. Lo veo bien, ¿ah? Pintándome el pelo, usted no todavía, así que... Bueno, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por Dios. Es que, ¿sabes qué? Le decían las abuelas en mi tiempo, ¿no? Es que a los cholos no tienen cana, decía mi abuela. Bueno, después les envío la receta. Bueno, doctor, me alegro que esté bien su salud. Ahora hablemos de la salud pública, institucional y democrática del país. Queremos conocer el alcance de la resolución de la Corte Constitucional sobre la viabilidad de las preguntas para la consulta. Ya ha habido un pronunciamiento de la Corte. Seis de las ocho preguntas de la consulta, cierto, van por la vía de la enmienda constitucional. La una y la seis van por la otra vía, por reforma parcial. ¿Qué implica esto respecto al derecho de participación del ciudadano? La intención que tiene el ciudadano es que han boicoteado y que le están quitando la posibilidad de que se pronuncie, porque no entiende los temas constitucionales. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya no vamos a tener protección de la Fuerza Armada para combatir la delincuencia? Se preguntan así rapidito, ¿cuál es el alcance de esta resolución? Yo entiendo bien, don Stález. Mire, el tema de fondo que no hay que desconocer es que muchas personas, muchísimas personas, aún abogados, no entienden realmente el fondo de una consulta y menos y menos el contenido de la consulta. Entonces, muchas personas, por eso es que alguna vez le ha pasado importantes propuestas de consultas en otra época, ha habido un no rotundo, porque no se tomó en cuenta el fondo de la consulta lo importante, sino que era la manera como la ciudadanía iba a las urnas a decirle no a un presidente. Entonces, cuidado, puede pasar hoy lo mismo, porque son preguntas muy importantes. Yo estoy convencido que tienen que ver con aspectos fundamentales, podemos topar cualquiera de ellas, como la cantidad de los partidos de garaje, o movimientos políticos de garaje, pero posiblemente hay dos temas importantes, creo que uno se vendrá, que es la posibilidad de que las elecciones para asambleístas sean en la segunda vuelta, de manera que haya ya una suerte de poder consolidado, porque, claro, si gana el candidato A en una segunda vuelta, hay una mayor opción de llevar a una bancada que le va a servir, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasó en este último periodo del que estamos viviendo, donde hay que reconocerlo históricamente. En la desesperación, claro, el presidente Correa en su momento, cuando el presidente Correa no propone candidatos para el Congreso, yo decía para mi adentro, porque yo soy mayor que él incluso, yo decía, bueno, ¿y ahora cómo va a gobernar si no va a tener un representante? Y lo decía ya como abogado viejo, pero en realidad fue una genialidad a lo Maquiavelo, ¿no? Y era destruir la institucionalidad, porque en el fondo eso es comerse al Congreso, el Congreso de los Manteles, tirarse abajo todo, menos el Tribunal Constitucional, que era su aliado. Y por eso que después premian a ese Tribunal Constitucional y se autodesigna como la primera corte constitucional o transitoria. Así fue. Fue una jugada maquiavélica. Yo no me imaginaba realmente que iba para allá. Ahora pasó lo siguiente, ¿no? Entra, y claro, por eso es que ahí hay una serie de cuestionamientos. Se decide hacer un acuerdo político. Los acuerdos no son malos. Entonces, ni como ahora es malo que haya conversado con el expresidente Correa, por lo menos ha tenido la honestidad de decir, yo lo llamé. ¿Qué conversaron? ¿A qué no llegaron? No lo sé. Pero recordemos que al inicio del gobierno hubo un acuerdo que no fue negado con Social Cristiano, un acuerdo con UNE, y entiendo que incluso con la izquierda democrática. Pero después ese acuerdo se rompe y se va por la línea de Pachacuti, que tampoco le resultó tan grato el acuerdo, porque cada día la asamblea se iba atomizando, atomizando, y hoy tiene una asamblea en la que tiene una minoría muy limitada, por supuesto. Ahora, doctor, hay acuerdos que se convierten en desacuerdos inmediatamente. Yo le quiero preguntar, entonces, de esa óptica y ese análisis que usted hace, muy acertado, en una relación histórico-lógico de los hechos, como han pasado. El pronunciamiento hoy de la Corte Constitucional respecto al tema, ¿cómo al pronunciamiento de la consulta? ¿Es un pronunciamiento constitucional o también es un pronunciamiento con carga política? Porque se dice que justamente el pronunciamiento de la Corte Constitucional le entrega a UNES, al Partido Socialistiano y a los otros partidos, en bandeja de plata, al Consejo de Participación Ciudadana, no se lo entrega porque no lo ha podido lograr de otra manera, a través de una reforma dentro de la Asamblea. Bueno, es una lectura. Es una lectura creíble, además. ¿Por qué? Porque en estos días ya van dos intentonas de tratar de liquidar al Consejo de la Judicatura el tres de sus miembros y ahora van a una que viene del mismo Partido Socialistiano, donde quiere votar a todos. Hay que admitir también que este Consejo de Participación Ciudadana tiene un rol desastroso. Falta de escribibilidad. El solo hecho de que se descubran conversaciones donde uno de los miembros locales del Consejo de la Judicatura conversa con jueces, hace insinuaciones, hace expresiones, etc. Seguramente eso deslegitima la presencia de esa persona. Pero eso ha ocurrido, doctor, eso ha ocurrido en toda la vida institucional y política del país. No solamente grabaciones. Ha habido trastiendas de acuerdos que son vergonzosos. Y ya así lo han tratado, así han tratado la institucionalidad. Mire, lo que pasa es que ¿cómo llega a acuerdos si no conversa? Mire, ahora se niega porque se niega el tema de la cárcel. No se conversa con delincuentes, perdóneme. Si usted quiere ir a la pacificación y no continuar con la guerra, usted tiene que conversar. ¿Cómo llega a acuerdos? No nos gusta, pero tiene que llegar a acuerdos. No es de este gobierno. El anterior y el anterior siempre han conversado con los líderes de las organizaciones criminales. Por eso se han mantenido en los niveles que tenía no llegar a la violencia de hoy. Hoy se desbarató. ¿Por qué? Porque ya a los líderes de las organizaciones criminales lo que les interesa, como dicen los monturios de nuestra tierra, es el billete. Yo no quiero hablar de nada, ya tengo armas. Mire, saltando la distancia, en México, Los Zetas era un comando de la Marina entrenado en Estados Unidos para el combate contra el crimen organizado. Pero los grandes carteles le dicen a Los Zetas que tenían armas y elementos preparados. Oye, hermano, ¿por qué vamos a pelear si aquí hay harto dinero? Ustedes vengan, tomen un segmento y nosotros vamos a estar en paz. Los Zetas dijeron, tenemos armas y hombres, queremos quedarnos con todos. No se han quedado con todos, pero con un buen sector sí. Entonces, es el grupo armado uno de los más importantes. Porque cada día en México la delincuencia organizada ha llegado a poderes importantísimos. Y hay un tema también interesante, en qué medida esté o no el narcotráfico, también incursionando ya en actividad política interna, de cara a, de alguna manera, solucionar, entre comillas, el problema económico de muchos candidatos. Porque es una manera de captar niveles de una democracia tambaleante también. Ya lo ha dicho el ingeniero Pita. Dice, es una realidad, pero no tenemos cómo controlarla. Y esto es cierto porque, mire, el presidente dice, con parte de razón, hay gran problema en narcotráfico. Y por el tema del narcotráfico se está hablando del ejército y de la extradición. Pero, ojo, mire, el problema tan importante como el narcotráfico es el problema de las armas. Porque no hay control. Como hay fusiles de asalto en las cárceles, ametralladoras, granadas, drones. Porque, lamentablemente, el crimen organizado ha infiltrado sectores de la policía y del ejército. Hay que decirlo con realidad. Por eso no hay control de ingresos de armas en la frontera con Perú y de droga en la frontera con Colombia. Y el presidente Lazo dijo que el presidente Petro le ha dicho, destruyelo, enfréntalo, dale. Porque el presidente Petro tiene una propuesta interesante. Yo no sé si le va a funcionar. Porque él tampoco aspira a más de un periodo presidencial. Pero yo le pregunté cuando son 240.000 hectáreas de sembrío de hoja de coca, de la cual dependen muchísimas familias. Son millones de personas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo los va a mantener? Y yo hablaba con criminólogos colombianos y me dice, mira, la propuesta de Petro es muy interesante. Él va en un proceso de una gran reforma agraria. Para expropiar enormes extensiones de tierra y entregarles a los agricultores, ¿verdad? Con crédito. Me parece extraordinario. Ojalá que le funcione. Porque es una salida. Yo no sabía. Yo dije, bueno, ¿y dónde viene? Yo me quedé pensando cuando lo escuché. Extraordinario el discurso en Naciones Unidas. Dije, bueno, y ahora el milagro. ¿Cómo él tiene una página y contestan? Yo entré y después consulté con criminólogos colombianos muy serios. Oye, hermano, le digo, y una criminóloga, la autora Gloria Bernal, que ella es paisa de Medellín. ¿Y cómo va a ser el milagro? Yo, Alfoncito, lo que yo sé es que hay una propuesta, una gran reforma agraria. El discurso extraordinario. Pero es una salida, fíjese, razonable. Ahora, mire, hay siete bases militares, ojo, siete bases militares norteamericanas en Colombia. Y Colombia recibió durante 20 años 20 mil millones de dólares para el Plan Colombia. Pero lo que ha desarticulado es el crimen organizado que venía de los sectores de la guerrilla, que era terrorismo. El resto es cuento. Oye, doctor, usted se pregunta cómo va a ser ese milagro. Mire, pregúntese también lo que nos preguntamos en un momento del proceso electoral. ¿Cómo Petro logró exorcizar a la sociedad colombiana y votó por él? Se olvidó de todo lo que era Petro. Así mismo puede lograrlo. Sí, pero yo le he leído... Sí, es que, mire, hay una exorciedad también. Porque Petro les ofreció bonos, subsidios, reducción de impuestos, entrega de recursos. Yo estuve en Colombia hace poco y comencé con mucha gente que decía, los jóvenes le van a dar el voto porque los tiene obnubilados, porque le va a ofrecer el oro y el moro y va a ver que va a ganar por los jóvenes. Ahí está. Oye, pero es que en realidad es, una abogada que trabaja, que trabaja, me ayuda, en mi estudio, fue hace pocos días a Medellín. Ah, yo le dije, qué bueno, Estelita, la felicito con la familia. Y yo, ¿qué ocurre en Medellín? El esposo deja olvidado el teléfono celular en el taxi. Y como lo habían recogido de un lugar, regresó al taxi a devolverle el teléfono. Es Medellín de hoy. Pero es que Medellín entró en un proceso de pacificación, de ayuda, porque ese es un tema interesantísimo. De dónde, el problema grave, y yo escuché porque hay que escuchar para poder opinar, no hay que criticar, opinar. Bueno, el problema, la delincuencia organizada en el tema del narcotráfico. Yo digo, sí, pero el tema de las armas. Si las armas siguen ingresando, mientras usted no contó el ingreso de armas, es un lío, una pelotera, se irá viendo más muertos. Pero de dónde recluta la delincuencia organizada. Ayer se habla de tercerizar hasta el trabajo de los sicarios. Ya esas terminologías están utilizando porque se va a la cárcel y se contrata al sicario. Y es cierto, un muchacho joven de 16 años es el que mata al fiscal Edgar Escobar. Y ya nos hemos olvidado en un mes que fue asesinado de una manera miserable al lado de la fiscalía, que no hay policía. O a propósito, la policía no está allí presente porque lo iban a ejecutar. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero fíjese usted qué pasa ahí. Ese es el olvido del gobierno. Está mantiendo una reserva, usted que es economista, está mantiendo una reserva, la mayor reserva. Sí, pero sectores olvidados. Mire, mientras este y cualquier gobierno no trate de desarticular la base social que alimenta la delincuencia organizada, que son los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen educación, que son drogadependientes, son gente pobre. Esa gente joven es la que mantiene la familia, el papá, la mamá, que no trabajan porque no hay trabajo. Si usted nos desarticula esa base social, va a ser muy complejo, muy complicado, va a haber más sicarios. Mire, a Medellín le han significado, yo leo la historia de Medellín, 20 años de trabajo para tener un proceso donde hay educación, donde hay salud, donde hay vivienda. Ese asistencialismo que dice Montilla, que propuso Petro, claro que le dio resultado, porque es una sociedad la colombiana ya cansada, cansada incluso de la violencia, de las muertes. Yo tengo criminólogos amigos que alguna vez le preguntaba a uno, que venía aquí hasta Guayaquil, oye hermano, ¿y cómo va? Dice hermano, ya después de 8 o 10 años ya perdimos la esperanza de que recuperar el uno, decía mi hermano. El otro me decía, hermano, mi cuñado, ya están desaparecidos, ya los mataron. Es una sociedad que tiene 50 años de violencia, una carga de miles de muertos, desaparecidos, que se cansó de ese modelo. Y dijo, ¿sabe qué? Hay que apuntar a Petro. Petro es la esperanza y él no quiere ser presidente sino por un periodo. Ya veremos qué pasa.